¡Hola, soy Lish! Y hola amigos, como verán el día de hoy les traigo un nuevo video esta vez hablando sobre el capítulo 212 del manga de Dr. Stone. Además de que este mismo capítulo también trae consigo una triste y feliz noticia a la vez, ya que sí se ha confirmado que al parecer este es el último arco que tendremos de Dr. Stone. Y para ser sincera, creo que ya era de esperarse debido a que obviamente uno de los últimos objetivos que nuestros protagonistas tendrían era obviamente ir a la luna, por lo que sí tenía mucho sentido que tarde o temprano nos confirmarían que era el último arco. Aunque eso sí, para ser exactos, el próximo arco y último estaría comenzando en dos semanas, porque lamentablemente la próxima semana no tenemos manga. Además, algo importante es respecto a la duración de este arco y cuánto es lo que nos queda para que Dr. Stone termine. Ya que actualmente Dr. Stone cuenta con tres arcos, podemos decir que cada uno cuenta con aproximadamente 70 capítulos. Es por esa razón que este mismo arco tendría más o menos esa cantidad, lo que equivaldría a dos años más de emisión aproximadamente. Pero bueno, ahora sí, después de este pequeño corte informativo, comencemos de una vez con la review. Y el capítulo 212 lleva por título Stone to Space. Además de mencionar que esta vez tenemos portada y páginas a color. Y algo que me gustaría comentar acerca de la portada es que al menos la primera vez que la vi sentí que el guante que tiene Senku se parecía mucho al guantelete del infinito. Aunque sí es algo diferente, ya que técnicamente tiene pintura. Pero bueno, supongo que tal vez incluso sea algún tipo de referencia. Y por su parte, la página color nos da la introducción hacia Japón. Ya que después de ocho largos años, por fin han logrado volver. Además, tenemos otra página color que simplemente nos muestra a Senku, Kohaku y Yukio. Pero bueno, ahora sí, comenzando con el episodio, vemos que el primer lugar al que ellos llegan es la isla del Soyuz. Dándonos así la aparición de Soyuz y Amarillis. La verdad, esto es algo que me encantó, ya que sin duda no esperaba volver a ver a estos personajes. Y de hecho, en la anterior review no comenté acerca de su posible aparición y reencuentro con nuestros personajes. Porque más que nada estaba pensando en los que se encuentran en Japón. Por otra parte, también se nos menciona que hay nuevas personas en la isla del Soyuz. Y claramente creo que esto hace referencia a que ellos estuvieron despetrificando a ciertas personas mientras Senku y los otros se dirigían a América. Agregándole a esto un pequeño cambio en Soyuz. Ya que obviamente, al ver el regreso de Senku y que se encargaron de despetrificarlos, él ofrece su ayuda para lo que necesiten. Recibiendo un halago de Gen por haberse convertido en todo un líder. Pero de igual forma, Soyuz expresa su preocupación por el grupo de Ruri. Debido a que al ser un grupo muy grande, podrían haber recibido más daños de los que recibieron en la isla del Soyuz. Y es de esta forma como por fin parten a Japón. Dándonos cuenta que al parecer, todas las personas que estaban petrificadas se encontraban rodeadas por un muro. Además de que obviamente se encontraban hechos bolita para que fuera más difícil romperse. De esta forma empiezan a despetrificar a todas las personas. Pero cuando llegan con Ruri, sucede uno de los reencuentros más bonitos y que ya esperaba haber. Porque sí, Kohaku rápidamente va a abrazarla. Teniendo de esta forma una de las escenas más bonitas de todo el episodio. Y obviamente al reencontrarse, Ruri se preocupa por su hermana debido a todo el tiempo que han estado separadas. Además de mostrarnos la gran fuerza que tiene Ruri al poder levantar a Kohaku. Teniendo así una escena muy graciosa en donde Kron menciona que tiene la fuerza de un gorila como Kohaku. Lo cual culmina en el reencuentro de Kron y Ruri. Y obviamente como lo mencioné en la review pasada, este era uno de los reencuentros que más esperaba. Y todavía para que esta escena fuera aún más perfecta, como sabemos Chelsea aún no conocía a Ruri. Por lo que al ver la reacción de estos dos al reencontrarse, rápidamente grita que ambos son un ship. Y madre mía, creo que si me preguntasen qué personaje quisiera ser o cuál creen que sería en Dr. Stone, creo que sin duda alguna sería Chelsea. Pero bueno, ahora sí, continuando con el episodio, vemos cómo es que Kron y los demás hablan acerca del muro que estaba rodeando a todos los petrificados. Y fue justamente gracias a este muro que los petrificados no se rompieron. Por lo que sin duda fue un plan excelente haberlo creado. Aunque Ruri al ver esto se sorprende, ya que dice que cuando ellos se petrificaron no estaba allí y que ella no se encargó de hacerlo. Y sí, es de esta manera como tenemos otro de los encuentros más esperados del capítulo. Ya que sí, precisamente los que se encargaron de hacer este muro durante un largo tiempo fueron Shulk y Sagara. Terminando por encontrarse de esta forma con Suika y dándose un tierno abrazo. Y es de esta manera que al reencontrarse Suika se da cuenta de que sus amigos ahora ya formaron una familia. Por lo que decide separarse de ellos para que puedan vivir su vida. Lamentablemente esta tierna despedida se ve rápidamente opacada debido a que François comienza a preparar comida. Y como agradecimiento se la ofrecen a Shulk, Sagara y su familia por lo que se quedan a comer. Y es de esta manera que François comienza a preparar sushi. Ya que como hemos visto a lo largo de varios capítulos, él ha estado preparando diferentes platillos cuando llegan a un nuevo lugar. Aunque técnicamente no han llegado a un nuevo lugar, sino que regresaron a uno. Y es de esta forma como comienzan a celebrar. Pero claramente no pueden detenerse. Ya que Senku les menciona que le gustaría ver la misión especial que les encargó. Por lo que rápidamente Ruri comienza a dirigirlos hacia un lugar. Y exactamente se encuentran con la creación de una presa. Y esto es algo bastante lógico ya que obviamente van a ocuparla para generar energía hidráulica como lo habían comentado en capítulos pasados. Porque si para la construcción del cuerpo del cohete van a necesitar de todo esto. Y obviamente como Senku ya tenía pensado un poco el cómo iban a hacer para construirlo. Creo que sin duda fue una magnífica idea haberles pedido a los que se quedaran en Japón construirla para ahorrar tiempo. Pero claramente esto no es lo único que hicieron. Ya que efectivamente se nos comienza a narrar como es que todos a lo largo del mundo están trabajando. Y poniendo de su parte para llegar a la meta de construir el cohete. Pero además de esto se nos revela que también ya han tomado la decisión de cuál será el lugar para el lanzamiento del cohete. Y efectivamente ese lugar es nada más ni nada menos que la isla del Soyuz. Repitiéndonos nuevamente que para descubrir el secreto del Weiman tienen que ir a la luna. Y que con el poder de toda la humanidad van a lograrlo. Terminando de esta manera el capítulo. Pero muy bien de esta forma vamos a comenzar a analizar. Y para comenzar quiero hablar acerca de los integrantes que van a ir en el cohete. Ya que aparentemente casi todo sobre la construcción de este mismo está completado. Pero en cambio a pesar de que tuvimos un pequeño análisis por parte de Chrome. De quiénes serán los que irán. Creo que efectivamente en el próximo capítulo tal vez veamos algo acerca de esto. Por otra parte como he venido mencionando a lo largo de otras reviews. Es muy probable que tanto Ryusui como Tsukasa sean los elegidos para ir como el piloto y el guerrero. En cambio es precisamente el científico el que sigue en dudas. Aunque por todo lo que hemos visto hasta ahora. Creo que uno de los mayores candidatos precisamente se trataría de Senku. Pero eso sí, uno de los mayores problemas para que él logre ir. Y creo que es algo que se tiene que analizar. Es acerca de su fuerza. Ya que probablemente esto sí sea algo que se tome en cuenta. Debido a que se nos ha repetido muchas veces. Y como vimos anteriormente a Byaku ya se le hicieron pruebas físicas para ver si era capaz de ir a la luna. Siendo de esta forma rechazado muchas veces. Por lo que creo que sin duda alguna algo similar va a pasar en Dr. Stone. Ya sea que rechacen a Senku en primera instancia. O que este mismo se someta a algún tipo de entrenamiento para mejorar su fuerza y poder ir a la luna. Pero muy bien creo que más que nada esto es lo que quería analizar. Por lo que sí ya hemos terminado con la review. No olviden dejarme en los comentarios qué teorías tienen ustedes al respecto. Y qué les parecieron todos estos reencuentros. Además de decirme cuál fue su favorito. Porque la verdad yo no puedo elegir. Pero muy bien no olviden darle like al video si les gustó. Además de suscribirse si no lo están. Para continuar viendo las reviews de Dr. Stone y otros mangas. Además de compartir el video con sus amigos para que ellos también puedan disfrutar de él. Y antes de despedirme muchas gracias a todos los miembros del canal por darnos tanto apoyo. Y muchas gracias a Luis Macosta, alias Shorejas, Vladimir Ordóñez, Sofi Q, Roberto Ramos, Netero Freaks, Oscar, PaoloX29, Alex Gamer, Emanuel Castro, Adrián Riscovilches, Rutz B, Edi Fonso Loredo, Kevin Rangel, Fanny Morales, Roberto Pedrero, Víctor Tadeo, J. Daniel Alvarado Castillo, César Soules, Radez Oades, Lesta Dalmora y Bárbara Ninao. Y ahora sí ya sin nada más por añadir. Bye bye. Bye bye.